... Cajal, entregan ahora para quién? Para Braida, que se cae. Cajal, aparece en ofensiva Suardi, balón para Lalle. Ahí viene Calderón, juega hacia atrás, lo entrega allí para que venga. Buscando es Víctor Cajal. Cajal juega ahora el lanzamiento para dos. Lo dejaron a Cajal, viene buscando allí penetrar, no puede, le cierra el camino. Entrega ahora para Lizarraga, de tres. No falla a Vico, lo busca ahora Rigada. Rigada para Cajal. Cajal lo busca a Vico, va de tres. Bomba, bomba. Complicaron, parecía que caminó la recupera esportivo. Y sale Cajal, y corre a Nahuelfino. Dobla. Mantalla de Guarba, Reyes plantado por tres, pega en el fierro. Larga pelota para Vico. Dobla. Y además con tres triples en seis intentos. Primer triple de Guar, diez puntos para el americano. Calderón para contestar, triple. Cajal por tres, derro. La bajó Calderón. Termina en Martínez en la pintura. Doble de esportivo. Quedan dos. Ya la tiene Cajal. Le queda nueve la ofensiva. Parecía falta de Herrera. La saca. Bray des por tres. Tengo un podio en realidad, pero el comentador es usted. Viene Cajal. Cajal levanta. Qué buena para Martínez. Golazo. Dobli falta. Doblazo. Asistencia tremenda de Cajal. Viene Víctor. El experimentado jugador de esportivo suerte. Horacio. Rigada quedó solo. Vino para otro. Lo bueno que ha sido el pack defensivo deportivo y de los caminos confusos que elige Colón. Cajal rompe y descarga. Gastón Fino. Te falta esto, Gastón. Triple, 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 triple. Hace poquito. Cajal. Pelota adentro para la asistencia de Andrione. Doble de Andrione. Asistencia de Cajal. El viernes. Sí. Con el amigo que estaban con el campus. Sí. Se fue el apellido. Va Fino. Doble. El otro toca para Cajal. Cajal para Fernández. Armó el tiro para contestar por tres. Pegó en el labio del aro. La bajó Cajal para Fino. No, doble. Fantasia de Rigada. Mira. Gran presión de Hooper. Va colgando la pelota para Rigada. Rigada hundido en la pintura. Tiró. Doble. Cuatro. Viene Cajal. Lo presiona Bruno. Siempre Cajal. Va Cajal. La sacó. Rigada apuntó. Se plantó. Es por tres. Tres. Final. Primeros puntos para Milton. Y ahora tiene Víctor Hugo. Que se quería hacia adentro. Lo espera bien. Plantó Vital. Le doblan. Claro. Esto es realmente muy fuerte. Fácil. No tenés. La va a descargar. No puede conseguir. Quien es Lizárraga. Va de tres. Se queda corto. Lanzamiento. Rebote de Cajal. Fino solito. Doble de Fino. La máxima sigue siendo de cinco. Hace casi dos minutos que no marca ninguno de los dos equipos. Cajal. Bueno. El pase para Martínez. Con Cristalía adentro. Pitbull. Sigue Cajal. Sigue Cajal. Lo doble marcan ahora. La que hizo jugar. Le salió un excelente pase. Para que no vuelva el Fino. Estuviera más fino. Sí. Nacido en Villa María. Viene de jugar en San Martín de Corrientes. Viene Cajal. Descarga. Este es Fino. Está pisando. Es por dos. Dobla. Va el gandote interno. Se acomoda. La entrega mal. La baja Cajal. Y corrió. Fino. Dobla. Contra Baeza. Base contra base. Cajal le queda en siete ofensivas. Va Cajal. La saca. Braida. Tiene Cajal. Lo aguanta Baeza. Lo quiere doblar con Puluti. Va Cajal. Gana por el patio. La saca. Pico. Tres. Y ya la tiene Calderón. Calderón para Cajal. Va de un lado y otro. 6.40. Le queda el primer tiempo. Va Cajal para Braida. Hundido en la pintura. Dobla. Saluzcarla Cajal. Víctor Hugo. Arranca Cajal. Viene Cajal. Toca el lanzamiento. En zona de tres. Tripla. Muchos minutos de Cajal. Sí, muchos, muchos. Y de buena calidad Cajal. Una de las grandes figuras deportivas. Braida y no más. Armó por tres. Tres. Pila. La gráfica de Pablo Pinetti. Cajal va a contestar. No apuntó. Penetró. La sacó. Braida otra vez por tres. No. Le mandamos saludos ya que estamos, Roberto. Sí, ya le voy a mandar saludos. Pide la brutalizarra. Gané el rincón. Plantado. Es por dos. Está pisando. Dobla. Bien Braida. Se la roba Braida. Muy entero esportivo. Viene Cajal. Tocó para Lizárraga. Plantado por tres. 18. Arriba el conjunto local. Cajal con la bola. Excelente el pase. Horacio. Y este para Víctor. Víctor es Cajal. La bola para Marte. Para Horacio. Calderón. Cajal. Cajal al corte de fino. Mano zurda. Doble. Lanzamiento y es por dos. Con suspenso el doble. De Bustos. La salida muy rápida de Esportivo. Doble de Lizárraga. Rebote de Cajal. Ya corre con Nahuel Fino. Deja para Calderón. De Calderón para Cajal. A la carrera no. Braida sí. Braida por tres. Tripla. La pantalla de Barrio Nuevo. Caribox por tres. Erró ahora. Rebote de Cajal. Corrida de Gastón. Fino. La pelota la va dejando para el Seba Braida. De Braida para Cajal. Pantalla de Martínez. Va Cajal. Rompimiento. Colgadita Martínez. Doble. Con del Arano del Frente. El propio Barrio Nuevo. Doble largo de Barrio Nuevo. La salida ahora de Esportivo con Cajal. Braida por tres. Braida. Braida para Cajal. Cajal con la pelota. Viene Víctor. Va Cajal. Lizárraga. Levantado. ¡Oh! Un desportivo. Lo aguanta Correa. Va Cajal. Va a girar. Ya giró. Se quedó sin ángulo. Se acomodó. La sacó. Martínez. Dobla. Parto. Cajal y la bola. Cajal penetra. Va. Lo cierra. Por así. Peralta. La sacaron para Rigada. De frente. Esport. Tras. Tripla. Espera Cajal. Siempre Lizárraga. Lizárra contra el Mundo. El Mundo era para que descargue para Rigada luego. Y este Cajal. Martínez. Dobla. El lanzamiento de tres puntos. Y ya le voy a decir por qué le remarco ese dato. Por lo que traían los dos en la previa. Viene Gastón Fino por la revancha en zona de tres. Ahora sí. Sandro Ruiz Moreno. Muy bien. Francisco Franco. La puerta trae Cajal. Viene Cajal. Siempre lo complico con algo. Rigada. Lo empató. Martínez. Erró. La bajó Cajal. Es pelota roja y blanca. Abierto. Espera. Fino. Braida. Solo. Gatilla. Esport. Como lo tiene escauteado. Esportivo. A Cárdenas. Todo bloqueo sobre el ecuatoriano. Cajal toca. Braida. Tiene tiro. Esport. Tres. La pelota para Fino. Otra vez para Cajal. Rompe. Descarga con Rigada. El lanzamiento de dos. Valor interno con Cajal. En la marca Díaz Müller. No es la primera vez que se postea. Pero aparece Vico. Fino, perdón. Para dos. En la marca Díaz Müller. Lo lleva a la zona pintada. Tres. Tres. El amague junta dos marcas. Y por detrás. A ver qué inventa. Uno de los jugadores más experimentados que tiene. El conjunto santafesino. El lanzamiento es de... ...de tres puntos. Y corta la mínima la racha. Que tuvo Villa San Martín en los últimos ataques estacionados. Precioso pase de Cajal. Para Martínez. Latiga. Bien. Cajal. Juega con Víctor. Epa, parecía que caminaba. El intento de tres puntos de Vico. Este Cajal. Quince para Esportivo. Nueve para Montmartre. Santa Fe lleno contra Catamarqueño. La colgaron para Martínez. ¡Ola! Mira. Allí tendrá que descargar. Juega para Martínez. Le quedan cinco en la ofensiva. Caída de Pablo Martínez. Voladita. Pablo Martínez. Gran cuarto de Pablo Martínez. Gran tarea. Cajal apuntó. Solo Braida. Solo Braida. Va por tres. Va por tres. Levanta Gastón. Cajal con la marca de Rojas. Lo quiere doblar Milton. Fino. Apunta. Por tres. Espacio, ¿no? Cajal. Y le queda... Y jugando al límite de la posesión. Cajal. Cajal. Doble de Martínez. La experiencia y la categoría. Le dobla la marca. Logra entregar a Vico. Mueve la pelota. Suardi. Pelota para Rigada. Asistencia de Cajal. Doble para Suardi. Cortó. Víctor. Cajal. Cambia el ángulo. Linda finta de Horacio. Rigada. Toda re... Cajal. Lizarraga. Rigada. Banca Montero. Apertura para Víctor. Un pase más. Gastón. Teres. Cajal. Rigada. Pó.